Funcionarias y funcionarios federales y estatales se dieron cita en la Pinacoteca del Estado con motivo de la inauguración de la exposición Mexicanas Forjadoras de la Patria, muestra que estará abierta hasta el 10 de octubre. Autoridades, artistas y activistas coincidieron en que se tiene una deuda histórica con las mujeres, de ahí la importancia de esta muestra para reconocer a 19 mexicanas por su valentía y determinación en los periodos Nuevo Hispano, Independencia, la Reforma, Revolución y los Movimientos Sufragistas. En el momento de revisar la ley del escudo de la bandera del himno nacional, para el izamiento de la bandera, el artículo 18 establece los nombres y las fechas en las que se hizo la bandera en reconocimiento a la contribución de los hombres en la formación o en el nacimiento de nuestra nación. Entonces, no existían mujeres. A partir de ahí nace la iniciativa de incorporar el mismo número de mujeres a la ley para poder pagar esta deuda histórica de reconocimiento de las mujeres en la formación de nuestro país. El que esto ya se quede asentado en un documento como lo que nos explicaron y que baje en el sistema educativo formal, nos permitirá saber que futuras generaciones o las generaciones que están actualmente en la educación básica puedan conocer la historia, puedan conocer la historia de lo que han aportado las mujeres. Aquí hay 19 mujeres, pero eso es, desde mi punto de vista, como una provocación que nos invita a ir más allá de qué ha habido en cada época. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Esta exposición es un esfuerzo para tratar de ir saldando poco a poco esta deuda histórica que tenemos como sociedad y como gobierno con las mujeres de México. En la historia que nosotros hemos aprendido desde la primaria, las mujeres prácticamente no aparecen y cuando aparecen lo hacen como personajes secundarios o subordinados por eso nos parece que es muy importante ir comenzando a corregir esa injusticia. En esta exposición ustedes pueden ver retratos, legado y lugar donde, algún lugar emblemático donde nacieron estos grandes personajes. En realidad nos gustó mucho a cada una porque fueron sorteados los personajes. Cada quien se adentró en el suyo y se enamoró cada quien de su personaje. Como pueden ver está hecha con mucho entusiasmo. En un reconocimiento a la labor femenina y su participación en diferentes ámbitos del desarrollo nacional se llevó al óleo a personajes como Juana Inés de Azbaje, Ramírez de Santillana, Gertrude y Bocanegra Mendoza, José Fautiz Tellez Girón, Leona Vicario, Margarita Maza, Carmen Zerdán, Elvia Cabillo Puerto, entre otras más a las que se suma la tlaxcalteca Natalia Tenisa Portillo. Campesina, política, luchadora social y partera tlaxcalteca nacida el 27 de junio de 1920, destacada durante los años 60 y 70 por su labor desinteresada en el reparto de tierras para los campesinos más necesitados de la región poniente del estado. Para Ahora Noticias, Edith López. ¡Gracias!